Vamos a empezar a mover un poquito el cuerpo, a liberar esta tensión que de pronto guardamos con el rencor. En las articulaciones, principalmente hombros, todo esto y la cadera, es lo que más vamos a trabajar. Este movimiento es de los movimientos que más fácil puede hacer una persona en casa. Lento, es lo más lento que se puede, lo más lento que se puede, y luego hacia el otro lado. Puedes hacerlo más tiempo, cuando tienes más tiempo, pero al principio es cortito. Bien, y luego los hombros, no hay prisa en el movimiento, no tienes que hacer 300 movimientos. Con que hagas dos o tres, empiezas a reconectarte, a volverte a sentir, y luego hacia el otro lado. Luego hay otra articulación también que me gusta calentar mucho, que es la cintura. Entonces podemos separar los pies y hacer un movimiento con la cintura, lento. Donde vas sintiendo que lo necesitas, vas más despacio, porque lo que queremos es estar vivos. Entonces estar vivos es sentir. Ah, estoy sintiendo, entonces estoy vivo, estoy bien. Si no me clavo mucho en pensar. Luego te puedes quedar un poquito ahí, como ir hacia atrás. No hay que ir muy lejos, solo hasta donde estás sintiendo. Luego regreso. Cuando regreso, vas hacia el otro lado. Vas hacia abajo. Sueltas la cabeza. Puedes separar un poquito más los pies, máximo lo ancho del tapete, y doblamos las rodillas. Esta es una postura muy difícil para casi cualquier persona. Así que si tus talones no pueden tocar con el piso y estás así, al principio está bien, pero lo que puedes hacer es quedarte un poco más arriba. Ellas porque ya tienen una práctica. Esta es la postura de descanso, que así debería descansar el cuerpo. Sí, si nosotros fuéramos Chang o asiáticos o ya sabes, chinos, podríamos, pero nuestros... En realidad la postura, si queremos hacerlo en serio, es que es juntos. Junten los pies. Y ahí es donde ya no se puede. Cuando yo junto los pies, ya levanto los talones. Sí. Tú también. Y eso, ella casi los lleva más al piso. Pero esa sería la idea. Descansar ahí. Sí. O sea, neta, la idea es descansar así. Ajá. Entonces si no puedes, separas un poco más los pies. Ok. Y les decía, los que no puedan, están más acá arriba. Vamos a volver a subir. Ahora sí saquen los pies fuera del tapete. Esa es como la postura del caballo. Y lo que vamos a tratar de hacer es llevar las rodillas lejos. Hacia allá. Entonces no las llevas hacia adentro, sino que las estiras. Y se estira de toda esta zona. Que es una de las posturas que hacemos en Guerrero 2. Me gusta girarla con una pequeña torsión. Luego con una torsión al otro lado. Luego regresamos hacia el centro. Y vamos a llevar las manos a donde están los pies. La idea es quedarse aquí unos ocho minutos. Un tiempo largo, pero no nos podemos quedar por tanto tiempo hoy. Ese es mi propósito para el año que entra, Jorge. ¿Yoga? Ocho minutos esta postura. Bien. Regresen a los codos. Regresen a los brazos. Extendidos. Y ahora vamos a estirar las piernas. ¿Ves? ¿Ves que se siente, no? Sí. Después de poquito tiempo. Cuando te quedas en serio ocho minutos, se mueve la energía. Pero como es que tú te sientes viva. Sientes energía. Sí. Y es sentirse vivo. Entonces, con la espalda derecha. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es bajar las manos al piso. Y tal vez empezar a abrir un poquito más el compás y empezar a bajar de un lado y del otro. ¿Puedes levantar el talón? A mí me gusta dejarlos pegados hacia el piso los dos. Ok. No levantarlos. Y no quito las manos hasta que ya esté muy... Fíjense en el cambio. Cuando voy hacia la mitad, doblo la rodilla y la rodilla es la que me va moviendo. Es un ejercicio para aprender a usar los pies. Y traten de... O sea, que no se levantan y bajan. Esta no es la idea. No es subir y bajar. Sino es quedarse aquí abajo. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a girar hacia la pierna izquierda. Y dejar la rodilla en el piso. Ahora, de regreso, vamos hacia el otro lado. ¿Viste cuando te fuiste para allá cómo tu pie se fue para acá? Ajá. Hay que tener cuidado con eso. Con la rodilla. Primero pones el pie. Ok. Entonces, tienes que mover lento para ir sintiendo. Si vas lento, tu cuerpo te avisa antes de que se lastime porque le duele. Baja la rodilla. Si vas rápido, te das cuenta porque ya se rompió. Entonces, hay que tratar de no ir así a esa velocidad. Cambio. Vamos a sacar la rodilla. Vamos a sacar la rodilla derecha un poquito. Vamos a sacar la rodilla. ¿Y podemos poner el codo, por ejemplo? Me gusta poner más la mano y estirar la espalda. Ahora, ¿sientes como que se deja caer? Sí. ¿Y sientes todo esto? Cambio. Despacio. Y como que, entonces puedes ir un poquito más despacio para ir como sintiendo donde lo necesitas más. Y ahí vas abriendo. Esta nos va a preparar para el split. Entonces, si no puedes hacer el split, puedes hacer esta nada más. Cambio. El split es una postura que es difícil, pero realmente la recomiendo mucho si es que quieres hacer prácticas avanzadas. Si no tienes un buen split, tener más paciencia de mejorar el split. Entonces, esto es un split. Pero intenten hacer un split largo. Si está muy difícil, en lugar de estirar tanto, te quedas en la postura que hizo Luzma. El tiempo que sea. O en esta. ¿Y hay que calentar bien para hacer esta o no necesariamente? Depende de quién seas. Si necesitas calentar, calientas. Dobla la rodilla. Cambio. Al otro lado. Si hay gente que... Siempre puedes más de un lado que otro, ¿verdad? Al principio sí, lo cual significa que hay un desbalance y eso es lo que hay que corregir. Que puedas más de un lado que del otro, significa que tienes que balancear el lado que cuesta trabajo. El split... No bajo tanto. Ajá. No importa que no bajes tanto, pero trata poco a poco de estirar esa pierna y esta pierna. Las dos. Ay, ay, ay. Y para obtener resultados hay que hacerlo diario. Exacto. Y hay que hacerlo dos veces al día. Entonces el cuerpo responde distinto. Ay, muchas gracias. ¿A poco no ya con esto ya sientes como que estás lista para hacer cualquier cosa? Exacto. Esa es como la idea. Ya acabó nuestro tiempo. Yo me siento Spider-Man. Antes de terminar, nos sentamos en una posturita para cerrar la práctica. Va. Bueno, en esta si el split también está muy fuerte, la puedes cambiar por una paloma. Ok. También te quedas así con variaciones de la paloma. Gracias, Jorjito. Ya cerramos porque el tiempo se viene encima. ¿Cómo? Te lo prometo, caray. Así es de celoso el vivo. Pero con la intención de perdonar, que esta fue nuestra práctica, ¿no? Mover esa energía que de pronto tenemos estancada. Perdonarse por ser una piedra. Exacto. Perdonarse por ser rígido, por ser tronco, por ser como seas. Exacto. No puede ser mejor. O sea, de hecho tienes que tomar tu cuerpo como un regalo. Te lo dieron tus padres y o lo agradeces o te le llevas mal. Gracias, Jorjito. De nada. Namasté. Namasté. Namasté.